Nos metemos en un episodio sangriento que no terminó con un asesinato por una cuestión de puntería, básicamente. Y se dio en el interior del club, Godoy Cruz Antonio Tomba, allí en el Feliciano Gambarte, en la zona de Los Quinchos. Entrada la madrugada, básicamente, del día domingo sería ya... No, perdón, sábado. Sábado, claro, sí, a la 1.30 del sábado aproximadamente. Mirá, y te corrijo algo, porque te diría que más que puntería fue intención. Fue más un mensaje que intentar quitarle la vida. Y ahora explicamos por qué. Ya era la madrugada del sábado, como bien decíamos, había pasado la noche del viernes y en Los Quinchos del Feliciano Gambarte, como suele ocurrir, habían varios socios en los distintos quinchos, en las distintas churrasqueras, comiendo un asado. En una de ellas había un grupo de hinchas de Godoy Cruz, algunos de ellos vinculados al entorno de Daniel Aguilera, del Rengo Aguilera, histórico jefe de la barra de Godoy Cruz, hoy por hoy preso en el penal de Buenos Aires, en el penal de Ezeiza, en el marco de una investigación que lo condenó por narcotráfico. Sabemos que la interna de la barra de Godoy Cruz viene desde hace tiempo, que hay una pelea incluso entre la propia familia Aguilera, hasta ellos mismos la han hecho pública a través de distintos mensajes, que derivó en incidentes también en el partido ante Sarmiento de Jurín, en el partido ante San Lorenzo, y que ahora deriva en esta situación. Estaban comiendo el asado ahí estas personas y de repente ingresan. Este grupo, por lo que a mí me cuentan, se va tranquilo comiendo el asado. Sí, 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 tal cual. Una de esas personas es allegado al Rengo Aguilera. Que es quien termina herido, exactamente. El resto, según lo que a mí me dicen, no tanto. Estaban comiendo un asado como agrupación dentro del club, y es cuando ingresa este grupo de encapuchados. Ingresa un grupo de encapuchados, después habrá que revisar cómo ingresa. Y lo cierto es que van directamente y atacan a este grupo en particular. Y hago énfasis en esto porque habían otras personas. Claro, sí, sí. Otros socios de Goy Cruz, que no tienen nada que ver con estos episodios violentos, que estaban ahí alrededor, que empezaron a escuchar disparos y que salieron corriendo para todos lados. En este caso, empiezan a efectuar disparos, y quien se termina hallando la peor parte es esta persona vinculada al Rengo Aguilera, identificado como Walter Daniel Montivero, de 41 años, que lo patean, lo tiran al piso, y allí en el piso le rematan dos disparos en la pierna. Por eso digo, no fue una cuestión de puntería. Porque, digamos, o lo que dicen los investigadores, si lo querían matar, lo tenían regalado en el suelo. Le dispararon dos veces en la pierna, bueno, y también tuvo algunas heridas cortantes en la cabeza por los golpes que recibió. También fue herido Nicolás Calderón, de 25 años, que aparentemente cuando escapa corriendo de esta situación, la termina ligando de arriba y termina recibiendo un disparo en la zona intercostal izquierda. Afortunadamente se encuentra fuera de peligro, pero bueno, un episodio más de violencia dentro de la barra grave de Goy Cruz, que además hoy juega Goy Cruz. Así que una previa bastante caliente. Esperemos que no pase nada. Viene funcionando bien el sistema de seguridad. Mira, honestamente, y esto con un poco de la experiencia que tengo de tanto ir a la cancha, hoy no creo que pase nada. Claro. Fíjate vos, porque como pasó todo esto, hay muchos que están involucrados que van a evitar. Hoy porque está muy puesta la mirada, Investigaciones está detrás de esto, y creo que muchos de los que están apuntados por el trabajo de Investigaciones hoy van a evitar a la cancha. Ahora, dar seguridad de que no vaya a pasar nada es prácticamente imposible. Pero supongo que hoy no va a ser un día de incidentes en Balvinas y esperemos que así sea. ¡Gracias!